Así es vivir a la Montevideana, desierto, centro, Montevideo, hostigado, las plazas, las planadas, allí donde desfilan los hostigados. El duro asfalto define mi condición y a la intemperie encaro la cruda tormenta como corteza dura y maldita. Ya son máquinas, todos en deuda con la cantidad de impuestos y a mí me vienen a hablar de inflación. Y así voy machacando mis costumbres e hipotecando mis conceptos porque de eso se trata la libertad, señores. Maldito el gris de esta ciudad, acaballada en la rutina y la basura. Ya no celebran nada, excepto una bandera, encarcelados en esta jaula de piedra mientras nos almuerzan los campos y nos celan las praderas. Vos comes un pan con mortadela, la resina de la energía es la que nos llega. La gran parte de la torta se la devoran los de fuera, así que no me vengas a hablar de chetos, conchetos ni planchas. Dispensá la diferencia, observá la amenaza que merodea. No les importa si sos linda, rubia, blanco, fea y sí, que hagas parte de la colmena y le lleves la miel más pura. Vos sos mucho más que eso mi amigo, de salud ni hablar, los hospitales dejan que se pudran mal. Total, tenemos mutualistas queriendo invertir en salubridad, cobramos para curar, pero no andamos tan mal porque esto es evolución, ¿verdad? Hablan de patrimonio histórico, ¿qué más queda por terciarizar en este territorio? Y el policía que protege las rejas mismas que le quitan la libertad. Las inmobiliarias, el Estado se apoderan de todo, de todo terreno, de todo lugar. Y yo solo quería tener un ranchito y un lugar donde plantar. Así es el modo, hundirse en el lodo, vender todo. Arriba, Uruguay. Veniste volar y volar, no te me subas a este bondi podrido. Veniste volar y volar, si eres yo aquí de este juego vencido. Veniste volar y volar, no te me subas a este bondi podrido. Veniste volar y volar, no te me subas. Más el culo sur, como cucurucho para su helado de fresas. Mientras ellos levantan fábricas como yo alzo mi vaso con cerveza. Invierten un mínimo en publicidad y voilà, se hizo el mecanismo del mal. El capital no funciona tan mal y así es fácil ganar dinero. Con niños, mujeres y enfermos, todos acotados a criterios morales. Que crujen como cereales para los políticos en acción. Pero vos a esta altura no lees, ya no te interesa. Más cuando la información de la prensa distorsiona, sensacionaliza lo que en verdad a vos te has robado. Pero tu vieja siempre se levantó a las 6 de la mañana. Y así es, le extraen su energía, ella les paga lo que Dios le dio. Esto no es soberanía, esto no es república, esto no es democracia. Es usurpación, amenaza constante y severa a nuestra civilización. Veniste volar y volar, no te me subas a este bondi podrido. Veniste volar y volar, si eres yo aquí de este juego vencido. Veniste volando y volar, no te me subas a este bondi podrido. Veniste volando y volar, vos sos mucho más que eso mi amigo. Face tenés muy bien, así saben si te gusta mirar un porno luego de comer. Somos las sucias ratas de una alcantarilla llamada internet. Porque de mentiras satisfechas están hechas tus verdades. No te ensucies, no te quedes, no te quemes. Enciende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!